Bueno, te decíamos, desde hoy se puede consultar el padrón, hoy se prueba el software donde se va a hacer el escrutinio, digamos, en los próximos 12 de septiembre, y también se sortea los espacios publicitarios. Pero además de todo esto, siguen las presentaciones de lista. Claro, y en este caso le vamos a agradecer a Rodrigo Tata Alviso, que está en contacto con nosotros, que es nuestro invitado para que nos cuente su propuesta para la vecina ciudad de Santo Tomé, porque uno entiende que también hay mucho trabajo para hacer en la vecina ciudad. ¿Cómo estás? Rodrigo, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. La verdad que estamos muy contentos. Ayer a la noche hemos realizado la presentación de nuestra lista, que se llama Otra Santo Tomé es posible. Y un poco ese nombre de la lista refleja un poco nuestro proyecto político. Los integrantes de esta lista no solamente tienen que ver con una cuestión meramente electoral, sino que estamos conformando un equipo de trabajo y un proyecto político de cara al futuro para transformar la realidad de Santo Tomé, que en definitiva es lo que queremos lograr con esta presentación. Rodrigo, ¿cómo ven la interna? Porque ustedes son 23 en realidad las listas que van a estar participando de las PASO, y si no vi mal, son tres por el frente de todos que van a estar tratando de armar luego una lista de unidad. Sí, bueno, nosotros estamos acostumbrados al periodismo santo-tomecino, por lo menos a dirimir las elecciones internas. Desde que se incrementó el sistema electoral de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, siempre, salvo en el 2015, que hemos tenido internas, y eso no significa que vamos a estar peleados con el resto de los compañeros, muy por el contrario, parece que es una situación que le da volumen al movimiento muy amplio, decía el general. Y este tipo de internas le da volumen a una general que, bueno, es lo principal que tenemos que trabajar. El principal rival político está al otro lado y no en un compañero, o una compañera. Entonces nosotros trabajamos en pos de... Sí. No, te escuchaba y prestaba atención también al nombre de la lista que oficializaron y hablás de que una santo-tomecino mejor es posible. ¿Por dónde se tiene que comenzar este proyecto? ¿Qué es lo primero que tienen que atacar? Nosotros, yo ya soy concejal hace tres años y medio, yo voy por la renovación de mi banca. Rana Zamora, que es quien me acompaña en segundo lugar, fue concejal durante 12 años en la ciudad de Santo Tomé. Y es muy difícil trabajar en nuestra localidad cuando uno es minoría en el consejo. Y muchas de las situaciones que se pueden proyectar o muchas de las situaciones que se pueden avanzar desde una ordenanza o de una legislación para mejorar la calidad de vida de los santo-tomecinos y santo-tomecinas quedan en el olvido o en el archivo porque no somos mayoría. Bueno, en este caso nosotros entendemos que tenemos que ser mayoría para poder transformar, de hecho, nuestra realidad. ¿Cómo se transforma la realidad? Bueno, hemos presentado muchísimos proyectos pendientes a mejorar la seguridad en Santo Tomé. El Observatorio de Seguridad Ciudadana, que quedó en el olvido, pero que lo seguimos insistiendo y lo seguimos presentando. Es un mapa del delito donde se recaban datos y se tiene información de dónde se producen los hechos delictos para poder avanzar en políticas públicas pendientes a mejorar este flagelo de la inseguridad. También con relación a la seguridad hemos avanzado en un programa de alarmas comunitarias para que el Estado municipal se pueda asesorar a los vecinos y a las vecinas que están ya, de hecho, organizados, pero que necesitan un respaldo del Estado municipal para comprar sus cámaras, para comprar las sirenas o para poder ponerse en contacto entre ellos, declarar la emergencia en seguridad y, bueno, los servicios básicos que en Santo Tomé son inexistentes. Y justamente a eso, Rodrigo, te quería consultar porque ayer estaba previsto que en el Consejo se llevara adelante una reunión muy importante para tratar el tema del servicio de cloacas y el tema del servicio de recolección de residuos o por lo menos de la planta que después de una inversión importante quedó trunca en la ciudad de Santo Tomé. Sí, la verdad que es muy triste lo que estamos viendo de manera institucional en Santo Tomé. Es la segunda convocatoria que se hace a los funcionarios y al Secretario de la Pública y al Secretario de Servicios Públicos al Consejo para que den explicación del estado de situación de la planta de tratamiento de líquidos placales y del relleno sanitario de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. La verdad que hace ya dos años es que la planta de residuos sólidos urbanos está en desuso y estamos volcando todos nuestros residuos en Santa Fe en el valle del río Salado aguas arriba de Santo Tomé con todo lo que implica y con relación a la planta de tratamiento de líquidos placales bueno, hemos realizado una comisión de seguimiento del estado de situación porque entendemos por vecinos y vecinas por técnicos que nos están asesorando que están en un estado de colapso inmediato entonces toda esta situación nos preocupa muchísimo y parece que a algunos concejales del oficialismo y al mismo ejecutivo municipal no les interesa dar explicaciones de lo que estamos atravesando. Y obviamente el otro tema tiene que ver con las obras más allá de que se ha tratado de avanzar en la pavimentación de algunas calles que son naturales el estado del ejido urbano que está pavimentado en Santo Tomé es lamentable hay baches hay corralitos por todos lados Sí, bueno recordemos que en Santo Tomé el 70% de las calles son de tierra estamos en el siglo XXI y seguimos teniendo el 70% de calles de tierra con todo lo que haya crecido el parque automotor por ejemplo ni que hablar del mantenimiento como bien manifestabas vos de las calles que ya están asfaltadas entonces es una situación que cuando uno presupuesta como gastos que el 80% de los recursos se van a ir en gastos corrientes queda poco margen para poder hacer un mantenimiento de la obra pública desde el estado municipal y eso se ve reflejado en la realidad de la infraestructura de Santo Tomé no tenemos margen desde la municipalidad para poder avanzar en la obra pública porque tenemos el 80% que se nos va en gastos corrientes eso significa si no tenemos una asistencia del estado provincial o nacional para avanzar en alguna obra fundamental no se van a hacer obras públicas en Santo Tomé de hecho la provincia de Santa Fe ha sido muy generosa con la ciudad de Santo Tomé hemos tenido más de 850 millones de pesos de toda la gestión de Omar Perotti a esta parte en nuestra localidad en obras públicas que tienen que ver con mejoras integrales de los barrios con libertad y dios de San Tomás de Aquino desagües como el canal del verano y bueno distintas situaciones que para nosotros son muy importantes y que no se hubiese podido hacer desde el estado municipal que difícil que si no tenemos financiamiento de nación no vamos a poder hacer obras en la ciudad de Santo Tomé es muy duro y también las miradas están puestas en los financiamientos en el presupuesto y lo que puede llegar a pasar con el puente carretero que también es algo importantísimo para Santo Tomé Bueno la verdad que sí ahora está un poco empezando a colapsarse nuevamente porque comienzan las actividades nuevamente se está volviendo un poco a esta nueva normalidad pos pandemia y las actividades de Santo Tomé sino en su gran mayoría se realizan en la ciudad de Santa Fe y esto significa que un puente que bueno que entró en vigencia en el año 1933 ya está un poco colapsado y bueno cada vez que tenemos que ir a Santa Fe o volver de Santa Fe a nuestra ciudad bueno lo padecemos lo padecemos a diario para ir a trabajar para ir a la escuela para poder estudiar en la universidad o en algún instituto de la ciudad de Santa Fe o también en un momento de pandemia para poder trasladar en ambulancia a nuestros enfermos porque la verdad que el sistema de salud de Santo Tomé también deja mucho especial entonces bueno todas estas situaciones hacen que la urgencia de la construcción de nuevos puentes cerca de que tenemos o en el sur de la ciudad de Rodrigo te pido brevedad porque se nos va el tiempo pero quiero consultarte ¿cuál sería el primer tema que sí o sí hay que discutir en esta post-pandemia? bueno nosotros entendemos que hay dos temas fundamentales esta pandemia reflejó el estado de deterioro del sistema de salud de Santo Tomé un sanco con pocas camas un servicio privado que solamente tenemos un solo sanatorio y la verdad que dependemos muchísimo de la gran ciudad dependemos muchísimo de Santa Fe capital y dependemos muchísimo de que el puente no esté colapsado en el momento de trasladar a un enfermo o enferma de nuestra ciudad a Santa Fe entonces en primer lugar me parece que saliendo en cuenta de la pandemia lo primero que hay que tener en cuenta es un planteo estructural de un nuevo sistema de salud en la ciudad de Santo Tomé y en segundo lugar que también se vio reflejado pandemia el involucramiento del municipio o del gobierno local a políticas públicas tendientes a mejorar también la seguridad de los vecinos y las vecinas de Santo Tomé Gracias Rodrigo la verdad que muy claro seguramente en otra oportunidad antes del 12 de septiembre vamos a volver a hablar pero obviamente es un planteo para ver por donde pasa la discusión de los temas en esta realidad electoral también en Santo Tomé Abrazo Rodrigo que tengas buen día Abrazo Rodrigo que tengas buen día Bueno muchísimas gracias igualmente